Hola mi amor, ¿cómo estás? Hoy en la noche voy a hacer una reunión para que nos veamos En un rato te llevamos, ¿sí? Tengo muchas ganas de verte ya Te veo en la noche entonces No, aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Miro tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es el mejor partido Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos Mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo Ya nada Es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino Que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos Echas más de menos? Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste Quien me dio luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos ¿A cuál de todos Echas más de menos? ¿A aquellos tiernos O los que llevan veneno? ¿A cuál de todos Los inocentes O los que no tenían freno? De los besos que te di amor ¿A qué no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste Quien me dio luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito Que no se explica Tú me cachaste Y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza Pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre Te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero Se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero Te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta Pa' dejarme engañar Ay, angelita Ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero Se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero Te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta Pa' dejarme engañar Ay, ay Botella tras botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compas Bien hartos Traigo ya Me dicen Güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora quedando tomando de vida Me siento triste Ya va a amanecer A veces borracho Las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas Marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz A video oficial de mañana Hola mi amor como estas Oye en la noche voy a hacer una reunión Para que nos veamos En un rato te llegamos si Tengo mucha ganadería Te veo en la noche entonces No aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que conmigo Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Una no es ninguna Una no es ninguna Me amas el mejor partido Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Y te quiero Y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignar y olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos Mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo Ya nada Es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignar y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serena Como quieras te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miras Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miras Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, 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 no soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, 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 no soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, 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 no soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, 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 no soy una tonta pa' dejar de engañar Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora quedando tomando bebida Me siento triste y ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Ah, video oficial de mañana Hola mi amor, ¿cómo estás? Oye, en la noche voy a hacer una reunión Para que nos veamos En un rato te llevamos, ¿sí? Tengo mucha ganadina Te veo en la noche entonces No, aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Miro tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Partido Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos Mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos Y videos Y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino Que comienzo a besar De los besos Que te di amor ¿A cuál de todos Echas más de menos? Aquellos tiernos Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno De los besos Que te di amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Estoy seguro Que las noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes De los besos Que te di amor ¿A cuál de todos Echas más de menos? Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno De los besos De los besos Que te di amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Estoy seguro Que las noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes Todo empezó Cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito Que no sé explicar Tú me cachaste Y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza Pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre Te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero Se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero Te va a correr Mi papá Dime cómo quieres Que te quiera Este vato se hace A tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres Que te diga Si a ti no te quieren Mis amigas Y un poquito menos Estás mi familia Que van a pensar Si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta Pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Angelita Ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero Se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero Te va a correr Mi papá Ay Dime cómo quieres Que te quiera Este vato se hace A tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres Que te diga Si a ti no te quieren Mis amigas Y un poquito menos Mi familia Que van a pensar Si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta Pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Botella tras botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros, yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas Contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste Ya va a amanecer A veces borracho Las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas Marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos Traigo ya Me dicen Güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Ay, video oficial de mañana Y hasta te escribí un CD ¡Suscríbete al canal! 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 And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can never change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the past, I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I said in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby, it was easy Coming back into you as I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I said in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby, it was easy Coming back into you as I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger My mirror staring back at me Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste a la fe Joie Que tua las y y y Gracias por ver el video.